Buenas tardes, señor presidente. Una audiencia para limar asperezas. El presidente de Argentina, Javier Milei, fue recibido el lunes por su compatriota, el Papa Francisco, en el Vaticano. Ambos líderes estuvieron reunidos una hora y diez minutos en el Palacio Apostólico, al día siguiente de verse por primera vez y de intercambiar abrazos con motivo de la canonización de Mama Antula, la primera mujer santa argentina. Según pudo verse en el video difundido por el Vaticano, el mandatario regaló al ex arzobispo de Buenos Aires unos alfajores y unas galletas de limón, así como una tarjeta postal de los correos argentinos, en honor a Mama Antula. A su vez, Francisco le regaló a Milei su discurso por la paz de este año, que llama a regular la inteligencia artificial, y un medallón de bronce inspirado en el baldaquino, la imponente estructura de cuatro columnas salomónicas que cubre el altar de la Basílica de San Pedro. Por el momento, el Vaticano no se ha pronunciado sobre una de las grandes cuestiones que sobrevoló la cita, el posible viaje de Francisco este año a Argentina, que no visita desde que fue elegido al frente de la Iglesia Católica en 2013. Cordialidades aparte, Francisco y Milei se reunieron con el telón de fondo de la atención política y social en su natal Argentina y tienen diferencias de enfoque conocidas. Milei, un defensor a ultranza del libre mercado, aboga por un recorte radical del gasto público, una política amplia de privatizaciones y una intervención mínima del Estado. Francisco, por su lado, ha basado buena parte de su labor pastoral en criticar las derivas económicas y medioambientales del neoliberalismo y aboga constantemente porque los poderes públicos protejan a los más vulnerables. Milei acusó en el pasado al papa de buscar extender el comunismo y más recientemente de injerencia política durante su campaña, pero en los últimos meses cambió el tono atribuyendo esos comentarios al contexto electoral.